Y sobre todo a una persona que está con nosotros y que quiere hablar con vosotros, que es Cristina Grande, presidenta del Club de Fans Mundial de Amistades Peligrosas. Hola Cristina, buenas noches, bienvenida. ¿Qué Cristina? Aquí los tienes. ¡Ay, madre mía! A ver, ¿qué yo os quieres preguntar, mi amor? ¿Qué yo os dices? No puedo ahora. Les quiero preguntar, ¿qué hacéis vosotros antes de alguna actuación, algún evento, alguna entrevista? ¿Tenéis alguna manía? Y bueno, ¿y cuándo os vamos a poder ver? Porque tenemos tantas ganas de disfrutaros. ¡Qué rica! A ver, manía, manía que tengáis. Pues a mí me gusta, eso, como calentar, ser muy ordenado con todos los elementos que voy a usar en el show, los sombreros, las gorras, los lazos, ordenarlo todo, luego que el camerino, intentar que esté muy limpio, porque los músicos suelen ser bastante guarros, comen, dejan todo tirado y nadie limpia nada. Entonces, yo para generar un poco de, liberar un poco el estrés, pues me dedico a limpiar. Yo igual, soy hipermanética, todo hiperordenado, supertal, el relajarte antes de salir al escenario, es fundamental, la concentración y luego los ejercicios para calentar, igual que un jugador o un profesional del deporte. Sí, la garganta es un músculo, las piernas vocales, hay que entrenarla. Y no para, es que no para, está dando botes todo el concierto, está rapacina. Es que trabaja la respiración, la voz, todo, es un entrenamiento total. Cristina, irás al concierto el día 25, ¿no? Seguro que no. ¡Ya me lo siento por mal! ¡Vale, vale, vale! Escucha, a ver, Alba que estéis, y que ella nos mande un vídeo de si lo tenéis todo tan ordenadino, ¿no? Damos y paso de oro, paso de oro. De momento en el backstage no se puede entrar ahora con las medidas COVID. Pero si la, y si pon, y si pon todo tipo de mascarillas, igual, desiva. Oye, pero vamos a grabarlo todo, vamos a tener imágenes, o sea que se puede hacer. Bueno, Cristina, voy a negociatelo, ¿eh? Que está un poco repugnante el gallego, pero vamos a ver si, ¿eh? Irás sola, si vas sola al concierto y acompáñate o lo que sea, yo puedo ir con la presidenta del club de fans mundial. Si ya estamos, a ver, Claude, vamos, voy a ir con Ricardo, que es el vicepresidente del club de fans. El vicepresidente, por favor. A los santos cargos. Por favor, es que aquí todo va de... Ahora los vocales van a salir todas. Gracias, amor. Escucha, Cristina, yo importante porque tú llevas el club de fans a nivel mundial. Sí, 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 sí. Con lo cual, en la gira, dime, Latinoamérica, hay cosa tuya, dime qué países llevas. Organizo varios club de fans oficial, como están en Argentina, en Chile y en Italia. Madre mía. Bueno, están gestionados, sí, sí, también hay. Con lo cual... Están gestionados para cubrir a nivel mundial y estamos abiertos a que todas las personas del mundo que nos veáis, que queréis hacer un club de fans oficial, que me lo digáis, me escribís en el Instagram, Facebook o Twitter, buscáis este corazón del club de fans oficial de Amistades Peligrosas y ya está, y organizamos el club. Yo ya soy del club de fans, ¿eh? ¿Cómo conociste tú? Sí, 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 te he visto, te he visto. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo conociste tú Amistades Peligrosas? Porque yo es un... Siendo tan joven. Sí, pues en los años 90, después de un concierto, me estuve esperando, yo tenía 13 añitos, y cuando salieron a Amistades Peligrosas, pues salieron, se metieron en un coche y yo les tiré un besito. ¡Ay, mi nena! Y que es que me devolví el besito y bueno, ya se quedó en mi corazón. Bueno, un beso pa' ella, pero ahora de verdad que dirigiu pa' ti. Pero si estamos en contacto todos los días, o sea, desde por la mañana hasta por la noche, estamos ahí en contacto. Como Mirenchu la nuestra. ¡Hombre! Y es verdad, nosotros Mirenchu. Mirenchu la nuestra igual. Mirenchu también, ya la nuestra. Guardiana. Cristina, de verdad, da una alegría poder hablar con gente tan positiva, tan feliz y tan entusiasta. Y tú no te preocupes que de aquí a que marche a este y convenzelo yo pa' que puedas pasar un poquitín na' más. ¿El vicepresidente no? No, no, solamente la presidenta. El vicepresidente ya no te lo puedo negociar, ¿a que sí, Alberto? Claro, no, no, es que todo no puede ser. No puede ser, ¿eh? Ganamos, ¿eh? Cristina, tú sí. Y nos llamas, ¿eh? Si te dices que no, el de Vigo, llamas, que yo tengo amigos, ¿eh? Venga, venga. Y si no, que te doy el vicepresidente. Les abrazo y todo. Un beso, mi amor. Un beso, Cristina. Muchos besos, cariño. Gracias. Hasta luego, gracias.